Desde España, Chile al mundo, sociedad. Es la danza donde el guerrero se nutre de coraje para la lucha. Hoy queremos hacer una semblanza del Chile insular a través de esta danza tradicional de la isla de Pascua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La corbeta, la levada, todo ello conforma esta exhibición denominada Trabajo Salamanos, donde el caballo obedece la voz del jinete. El paso español, la cabriola de nuevo. ¡Vamos! 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 La cabriola, la levada... Los números se suceden como ustedes están comprobando de una forma ininterruptida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!